bienvenidos a todos ustedes una vez más estamos aquí reunidos los musquiperros el mejor canal de youtube y hoy día vamos a estar mostrando vamos a estar jugando un ratito un masito de paladín un paladín de estándar un paladín de adalides ahora decir de inmediato que este es un masito que nos dejó don mawai en el discord siempre está compartiendo varios masos y este en particular me llamó la atención les digo de entrada este no es competitivo pero ni de cerca ni de asomo así que no esperen nada más que pasar un buen rato es un mazo hasta cierto punto temático por lo que vi él lo llamó alguien para radear pero me gustó por este concepto de los adalides es una mecánica que siento paso sin pena ni gloria dentro del minikit o al menos yo no lo he visto nada 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 ni lo he experimentado y dije bueno vamos a darle una oportunidad siempre es interesante y siempre es importante estar jugando masitos que no sean competitivos es increíble lo bien que hace porque descubres otras alternativas el nivel de poder de las cartas y entiendes mucho mejor cómo enfrentarte a masos competitivos además que son un montón de entretenido siempre y con esto que yo entré un poco escéptico aprendí algo aprendí algo importante y es porque la mecánica de los adalíes es tan débil por la puta madre es que los adalíes son muy débiles y eso se nota porque este masito mira si tú cachai voy a hablar un poco del principio tenemos rocas de encuentro tenemos la de 7 que es formar grupo que una vez me la he topado tiene algo de apoyo es como un token de paladín en el fondo lo que trata de hacer pero el problema es que los paladín o sea los paladín y los adalíes son una mecánica demasiado justa no voy a decir que es mala lo que pasa es que es muy justa lo que obtienes por jugar un adalíes está muy bien balanceado y todos sabemos que en Hearthstone para que un mazo sea viable y sea fuerte tiene que ser un poquito injusto las mecánicas que lleva este es un perfecto ejemplo de un mazo que no está mal construido per se pero que sufre porque las cartas son muy justas son cartas que quedaron si te fijas con un nivel de poder un pelito bajo y la nueva mecánica entra en la misma en la misma lógica esta carta me gusta eso si roca de encuentro casi siempre te da dos cartitas adalí de los uno de los mejorcitos que podéis encontrar aún así pagar dos manas por hacer dos de daño en mesa no es la mejor opción pero pero bueno algo algo apaña celestial encarcelado este mazo lo tiene todo hay que reconocer que el mago aquí se la jugó se la jugó en traer un mazo que ocupa cartas muy poco comunes porque incluso salieron casi de la rotación como las avanzadas tenemos las avanzadas de cruce ahí celestial encarcelado es una carta de más súper lenta que apoya la mecánica de todo el proceso de la tibia que estamos enfrentando contra el el chamán de elementales que es rapidísimo se agota muy rápido así que si lo logras detener un poquito suele ir bien pero el problema es detenerlo así es el tema es re fácil decirlo pero harto más difícil hacerlo aprovechar este doble descuento en reclutamiento es que no viene mal tenemos cartita de coste 1 tenemos una dalit ya con embestida por coste 2 así que está súper bien lamentablemente de coste 3 no tenemos nada aquí es tal vez lo más interesante hacer reclutamiento así que si no sale nada un ectoplasma devorador ojo que tu plasma devorador me parece una muy buena carta esta es una muy buena carta de lo que tienes 3 mana tienes un 3 2 más una dalit pero claro esta es la mejor carta pero así como la mecánica de dalit un poquito de nada este martillo de la verdad me está molestando un poquito mucho yo debiera lanzar el ectoplasma a fin de después lanzar un reclutamiento siento yo pero aquí se nos vinieron encima y este es un mazo que trata de plantear una curva en early bastante bien balanceada por así decirlo trata de aprovechar de mecánicas de token pero tiene las mismas debilidades de un mazo de token que una vez que te limpian mesa o te controlan mesa queda ahí fuera de juego esto es un riesgo porque aquí vemos que hay masos mucho más agresivos y mucho más consistente en el control de mesa y no tenemos cómo retomarla entonces aquí nuestra única opción es empezar a lanzar bichos a mesa pero él empieza a aprovechar el efecto de los eficientes y nos termina doliendo mucho más aquí tiene un montón de daño lo bueno es que me salió esta dalit oculta he hecho súper bien ahí el problema es cómo vamos a tolerar todo ese daño aquí una escoba animada viene muy bien junto con los reclutamientos muy bien supongo que esto es lo que toca que jugar un pelín un pelín a tiempo yo podría matar aquí este bicho lo podría ser todo eficiente esto está muerto en cualquier caso así que vamos a jugar la dalit oculta que me permite es como una peor embestida en el fondo y yo debiera matar al 34 cierto que se me arranca de se me arranca y hace me hace muy mal tradeo aquí con el ectoplasma devorador a la primera vez que me sale la dalit letal porque son cartas muy lentes y que tienen que pasar un turno en mesa la planea pegar un putazo aquí no va a usar una carga el arma es un poco fatigado pero yo estoy muy bajito de salud muy bajito y ya casi con la cura de arma estamos fritos necesitaríamos habilidades con provocar si queremos hacer algo pues necesito protegerme como sea vamos a jugar a thailand badin caballero en unción me empeora un poco el pool de resurrección pero bueno es lo que hay que voy a intentar hacer una deficiente de sensación provocar robo de vida no es malo si logro meter la convicción pero tenemos que sobrevivir este turno cosa difícil cosa difícil eeeh 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 ranazo dígate bueno la verdad bastante difícil con tres masos jajaja bastante difícil la verdad pero pero mira ya logramos visualizar un poco eeeh los puntos fuertes y hasta cierto punto los puntos débiles de este mazo o esta interpretación de un mazo de dalie eh si te fijais nos quedaron un montón de cartas en la mano a pesar de haber llegado al turno 6 es un mazo que logra generar valor eeeh porque bueno la carta la roca esa es una generadora de valor reclutamiento es una carta generadora de valor más que a tempo eeeh es una carta que genera valor entonces si a turno 6 nosotros llegamos con cartas de sobra en la mano quiere decir que o tal vez tenemos un exceso en la generación de carta o que nos falta un método de acelerar puede ser quizá y al líder de banda formar grupo lo vamos a quitar a caparador de botín podríamos dejarlo necesito ojalá la protector y la roca de encuentro yo creo que son las mejores junto con caballero unción caballero unción no me llama tanto porque me empeora el reclutamiento pero pero bueno ya que estamos en esto tenemos convicción tengo que tratar de tomar la mesa pero si te fijais también tomar la mesa es difícil caballero unción es un 1-1 roca encuentro un 0-2 al hablar de botín es un 2-1 entonces todas estas cartas bueno salvo murgur no son buenas a tempo per se bonachona te afirma un poquito ectoplasma son fuertes menos celestial que también es súper lenta y líder de banda que tampoco esa requiere tener bichos en mesa y de ahí fuera de cariel roame que es muy buena carta la alta inquisidora formar grupo y tirión baddinson van a ser más situacionales que de... de plantear en... una corteja en juego yo voy a lanzar a que la cabrador él debiera caer un putazo al menos en el 2-1 sabemos que de solo hechizos es más rápido que esto difícil, difícil incluso la condición de victoria es difícil de ver porque... todo me hizo pico con la carta como les decía la condición de victoria es difícil de ver porque... no es ir a tempo es como agotar generando valor pero lo que generamos es muy poquito cuando nos enfrentamos un mazo que sea más controlero nos va a hacer pedazos nos va a la impermeza y tampoco podemos generar con todo valor generamos 2-2 entonces queda en un intermedio un poco extraño flujo es la encantadora pucha esta es muy buena pero necesito poder jugarla por favor si no estoy cagado no hay mucho que pueda hacer aquí pero bueno hay que hacerle por weón al otro turno puedo lanzar otra avanzada del cruce y quizá una roca de encuentro si peleas conmigo terminarás quemándote me va a tradear aquí el otro turno así que molesto porque no los voy a poder defender a tiempo es decir ya tiene con el 3-4 el 5-3 tiene tradeo y aquí necesita una cosita chiquitita y me caga un poco la jugada la otra opción también sería ir aquí aquí y aquí pero no creo que valga la pena yo creo que vamos a ir acá que es lo mejorcito que se puede hacer y la verdad y la verdad estamos en una situación bastante complicada vemos aquí que el líder de banda la verdad no se energiza muy bien con avanzada del cruce y no tenemos como filtrar a fin de buscar otras cartas entonces está un poco complicado está un poco complicado ahora él tiene que tradear ahí no te queda otro y debiera tradear acá y de ahí lanzar hechizos y tomar total el buffo va a caer solamente acá uy que está temblando compañeros me pregunto gran de expert uy ahí parece que paró por fin por fin ya a ver acá mi mejor jugado va a ser tratar de proteger esto lo mejorcito que se pueda está todo bien ahí pero estoy fatigado estoy fatigado en esta ocasión bueno llegamos a 1-6 todavía con carta en mano pero estoy fatigadísimo porque esto requiero que quede algo en mesa y si empieza a bajar aquí más bicho esto se puede complicar cuando menos necesitamos aquí una carta pesada formar grupo a la alta inquisidora no me sirve me sirve formar grupo alguno de ellos no me sirve necesitaba algún bicho en mesa arréglatelas 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 mmmm aquí nos va a empezar a doler todo mmmm aquí nos va a empezar a doler todo necesito una carta pesada necesito una carta pesada necesito con urgencia una carta pesada nooo si me tuvimos cuenta que quedara algo vivo ahí uuuh que rico formar grupo no nos salieron en agua con embestido esto a mi no me sirve los adalí de arcano pero bueno no nos vamos a quejar 7 manadas 10-10 un cuerpo con escudo divino más 2 daño hechizo y el resto la verdad poco poco interesante combustión arberrúnico irán a quedar vivos dos estos bichos lo veo difícil bueno lo veo difícil que quedaran vivos dos por último para sacar la alta inquisidora peludisimo 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 shit sería un congelamiento cerebral misil de involucion me parece un poco exagerado pero bueno hoy le peguaron bien weón ataque de apices ay un buen chancho más encima ouch no esto no era lo que necesitábamos no tengo que hacer así la única opción y aquí ya están avalides por lanzarnos la venenosa está bien pero es que está claro que no va no va a hacernos la partida carta que nos meta en juego pucha es que formar grupos por ciento de una carta tan débil para siete manadas hace muy poco piensa que en sot ahora el en sot de nueve manadas está poco y por siete manadas invocar cinco dos dos poquito nos comemos un fogonazo que nos viene con esa y esto está sellado ya lamentablemente no tenemos como dar vuelta esto con que bonachona no buena jugada la vamos a jugar igual pero nos ha evadido totalmente la diosa victoria es bueno que estamos en rango 10 viste este es el momento oportuno cuando uno escala de rango cuando está aquí este es el momento oportuno voy a probar estos masos este es el momento ideal vamos a darle una oportunidad más un try más como les digo este no es un maso competitivo ni siquiera es off meta opciones de mejora yo si le cambiaría un par de cositas pero me gusta me gusta lo que se intentó aquí me gusta bastante y es orientar un poquito distinto al paladín salir de las cartas de toda la vida que esa weá siempre siento esto es opinión personal ya que claro buscándonos que lo competitivo weá resulta que de las 135 cartas que salen por expansión si es que si es que se usan 20 weá y no me digan que no porque así siempre se usan las mismas 20 weá más potentes y el resto chao entonces eso es una de las cosas que le da poca sensación de variedad de repente al juego que es el hecho de que de que no se usan más cartas ahora es obvio hay razones que son poco prácticas o son más situacionales o simplemente hay versiones mejores de o cartas con una funcionalidad estrictamente mejor para determinados tipos de juego pero weá de repente intentar esto le da una variedad le da un le da un no se un no se que un buque entretenido weá que vamos a tirar la provocación pa' puro pa' puro cagarle el el pink el otro turno esta no me sirve weá adalíos de arcana no me sirve es un 2-2 este es un kobold weá porque eres tan débil los adalíos debieron haber sido 2-3 o 3-2 al menos si queríamos hacer jugables 2-3 me cagó me cagó me cagó me cagó me cagó me cagó bueno si él va a usar igual puedo jugar a las mariconas si quiero toma cuidado si vayas a jugar así yo también puedo a ver tengo 2 weas que no atacan uy cuidado compañero acuérdese que está la mas oh weón logramos una victoria weón oh weón logramos una victoria se me pegó se me pegó se me pegó al Hearthstone bueno más que suficiente demostración así que lo vamos a dejar aquí es porque se pegó me tendría que salir y y la verdad quedémonos con esta victoria quedémonos con esto que me muero esta weón ese viejo bueno espero les haya gustado este masito experimental que nos trajo Don Mau mis agradecimientos a él no sé si tienen alguna idea de un maso mejor de Adalíe quedo atento por si en los comentarios quisieran poner ahí tal vez podríamos probar también otras versiones algunas un poquito más refinadas para el ámbito competitivo meramente pero en lo que tiene que ver con con el roleo en lo que tiene que ver con con un maso temático yo encuentro que este está 10 de 10 ahora el Winry tengo otra cosa eso ya eso es otra parte pero bueno cuídense que les vaya bonito adiós no no no